Dicen tus palabras que me escondes algo No sé cuándo esos ojos se te van llenando Sabes que si lloras, gana mi debilidad Solo te arrepientes cuando quieres regresar No eres perfecto, ya lo sé Eso no fue con lo que me enamoraste Es tu manera de fingir que nada pasa al desilusionarme Me ahogaste y ahora ves Esta fue la última vez Porque tus disculpas ya no me tocan Tú te resbalas de mi piel Porque ya tus lágrimas no me mojan De perdonarte me cansé No vuelvo a amarte Hoy soy impermeable Hola soy Hannah Yo soy Ash y somos Hash y Mix Up, gracias por el apoyo incondicional hacia nuestra música. La tienda es increíble, nos encanta, somos fans y apoyan lo mejor, la música. No vuelvo a amarte, hoy soy impermeable.